El futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, pero para los valientes, para los valientes es la oportunidad. Hola, soy Leopoldo Martínez, bienvenidos a IQ Latino. En este programa haremos un inventario de quiénes y cómo se atreven a innovar en América Latina y en el resto del mundo. Esto es IQ Latino. La innovación está en ti. Empecemos. Julio Verne dijo que todo lo que una persona pueda imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Basta que alguien conciba una idea para que una impresora 3D se encargue de concretarla. Esta tecnología está sustituyendo los paradigmas de producción que conocemos para materializar las iniciativas más atrevidas. Una persona puede diseñar una taza en su computador y poco tiempo después, alguien disfruta de un café caliente en su escritorio. Algunos se preguntan si esta nueva forma de concebir productos significa una segunda revolución industrial. La impresión 3D forma parte del grupo de tecnologías de fabricación por adición. En ella, un objeto de tres dimensiones es creado por la superposición de capas sucesivas de material. Este tipo de máquinas puede imprimir partes hechas de diferentes materiales con distintas propiedades físicas y mecánicas, a menudo con un simple proceso de montaje. Esta tecnología incluso puede ofrecer modelos que sirvan como prototipos de productos en desarrollo. Se trata de una técnica cuyos avances son tan veloces que actualmente existen grupos trabajando en impresión de tejido orgánico y de comida. Otros ven esta tecnología como una manera de acercarnos. Unos padres invidentes brasileños conocieron a su hijo antes de nacer. Esto no era posible antes de que la ciencia y el diseño lo permitieran. Es el puente más corto entre lo digital y el mundo real. Después de dos años de relacionamiento, ella engravidó. Y ellos, claro, querían acompañar tudinho. Queriendo o no, cuando la mujer fica grávida y está acompañando la gravidez, la felicidad de ella es ver el desenvolvimiento lá por los ultrassons. Entonces, hoy la persona con deficiencia visual no tenía hasta años atrás esta posibilidad. Y ahora con el avance de la tecnología y de la medicina. La impresión de efectos 3D no solo acerca los futuros padres a sus hijos. También permite a los doctores conocer mejor la anatomía del bebé. Y de ser necesario, facilitar la práctica de operaciones intrauterinas. Toda mujer que va a hacer el ultrassons siempre quiere hacer aquellas fotos del nene en 3D. Para la mujer, lógico, es una lembranza. Para la familia toda es una lembranza muy especial. Pero para el médico es muy importante. A través del ultrassons en 3D, el médico puede avaliar mejor si el nene no contiene ninguna mala formación. Mala formación del tubo neural, mala formación del cráneo, mala formación del diafragma, mala formación de los órgados internos del nene. Donde unos ven infinitas oportunidades como la impresión de casas y comidas, otros aprecian posibles amenazas. La impresión de la arma para nosotros es una fantasía. De una manera en que la gente dice, estás siendo unrealística en la pintura de una arma. Creo que es más unrealística ahora, especialmente en adelante, para pensar que no podrías controlar esta tecnología. Como muchas tecnologías modernas, la impresión 3D no solo sirve para crear, sino también para destruir. Imagínense un mundo donde grupos criminales tengan acceso a esta tecnología. El tráfico de armas ya no tendrá los obstáculos del intercambio físico, como aduanas y embarcaciones. Cuando el diseño de un arma de fuego esté disponible en la web, con un simple clic se pueden poner en peligro muchas vidas. Gracias.